El sábado 9 de mayo la Autoridad de Salud Departamental tomó muestras a siete personas las cuales tuvieron contacto estrecho con el paciente que fue confirmado con coronavirus en Villanueva. Afortunadamente todas estas muestras arrogaron resultados negativos. La Gobernación de Santander informó a la comunidad que el Grupo de Vigilancia de la Secretaría de Salud Departamental realizó el cerco epimediológico del virus logrando contenerlo. En el momento que recibimos un caso positivo del municipio de Villanueva desplazamos un equipo de la Secretaría de Salud Departamental donde realizamos el cerco epimediológico y tomamos muestras, contactos estrechos con este paciente. Ya el día de ayer salieron los resultados de estos contactos estrechos donde todos resultaron negativos. Entonces quiero darle un parte de tranquilidad a todos los santandereanos y muy especialmente al municipio de Villanueva y lo podemos decir que están libres de COVID. El Secretario de Salud Departamental Javier Villamizar Suárez envió un mensaje de tranquilidad a los residentes de este municipio manifestando que con estos resultados están libres de COVID-19 en esta zona. Asimismo inventó intensificar las medidas preventivas como el lavado de manos y el uso de tapabocas.